Hoy en la serie de Sobreviviendo 100 Días en una isla desierta vamos a tener nuestro primer ejército de dinos Y construiremos un nuevo muro defensivo Así que si te gusta el vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita porque sabes que puedes salir aquí en pantalla Y dicho esto vamos con el vídeo Amigos sean bienvenidos a un capítulo más de la serie de Sobreviviendo 100 Días en una isla desierta Hoy estamos en el capítulo 8 si no recuerdo mal Y ayer la verdad que sufrimos muchísimo para poder pasar el miniboss Que es este de aquí que lo vamos a probar Que ayer no, bueno le voy a colocar un nombre de los que dejáis en los comentarios Bamba tenemos nombre y como me voy diciendo gente mil gracias por toda la cantidad de comentarios Todo el mundo dejando un montón de likes Y también gente habéis comentado y he visto que tiene muchos likes y un comentario Que queréis una segunda temporada de esta serie Bueno amigos si seguís apoyando al máximo esta serie Quien sabe a lo mejor podemos hacer una segunda temporada Comentarme que os parece la idea Dicho esto gente estaba viendo aquí el cadáver de mi hijo No me lo puedo creer Sé que fui un padre bastante duro eh gente Pero bueno había que educarlo Algunos estabais un poco tristes por mi dureza Pero bueno amigos Así se educaron los hijos ¿vale? Dicho esto voy a colocar nombre también a Pemuto Leí un nombre muy... ¿Quieres dejar de estar? Uh perdón perdón Bicho seaweed Leí un nombre muy bueno para el... Para el titán este Me voy a subir pamba racapamba Creo que era Megatron Está buenísimo este nombre La verdad que le queda muy bien Vamos a bajar Y a valorar como siempre lo solemos hacer Nada más comenzar los daños de nuestra base Bueno no mejor no Vamos a probar un poco a este man Que aunque no lo parezca y es bastante extraño este dino O sea este miniboss Es bastante fuerte con el rayo eh gente El rayo es una locura Vamos a ver que habilidades tenemos Tenemos un puñetazo Bueno una cachetada mejor dicho Tenemos un... Una pandereta Bueno aquí se llama pandereta Donde estoy yo Y también tenemos el rayo ¿no? Esto gente Esto es una locura eh Lo malo es que no puedes apuntar Donde quieres disparar Pero está bastante bien Camino un poco raro ¿no? Mira Camino como de lado a lado No sabe andar muy bien gente Pero bueno Él lo intenta Él lo intenta Lo bueno es que hoy no nos despertamos Sin ningún titán gigantesco molestándonos Y hemos entrado tranquilamente Ah mira Ahí está así Ese bicho acuático gigantesco Y hemos entrado al día 82 Sanos y salvos Ay Dios mío ¿Esto farmea piedra o algo? A ver No Oh what Mira lo que he visto ahí ¿Qué es eso? ¿Es una chatina evolucionada Como los Pokémon? Hay dos No una Hay dos chatinas evolucionadas ¿Y se pueden domesticar? Hola Oh lo bueno Lo bueno es que no sean agresivas Ah está bien pasivo gente A ver Este es nivel 6 Y este Nivel 9 Domesticamos este O los dos O los dos ¿Por qué no los dos? Toda ayuda ahora mismo es bienvenida Bueno a ver si encuentro carne Porque es que Ah Ay Dios mío Para la gente sensible Que no mire esto Vamos a utilizar la carne de mi hijo Para domesticar a la chatina evolucionada Vale gente Mi hijo finalmente sirvió para algo A ver Bamba Uh What Le he dado carne de cordero Y aún así no se domestica ¿A qué le gustará otra cosa? La verdura a lo mejor Vamos a probar a darle verdura A darle verdura Sacamos de aquí de chill Y gente Esto farmea muchísimo A pesar de que el servidor O sea en el mundo en el que estoy Los recursos están en por uno Y farmea muchísimo la voz No no Le gusta la carne Pero ¿Por qué no te gusta la raw muton? O sea te gusta poco Bueno a lo mejor Se tarda en domesticar de por sí Vale pues bueno Mientras se domestican estos O esas chatinas evolucionadas Vamos A llevar a este man a casa Y a valorar los daños Esta vez Vamos a ver Cómo va nuestra base Ah por cierto gente Hoy instalé un mod Bastante bueno Que me hubiese gustado Tenerlo al principio de la serie Pero quién sabe Si hacemos una temporada 2 Sí que lo tendremos Al principio de la siguiente serie Bueno luego lo vais a ver Lo que voy a poner Es muy muy divertido gente Bueno divertido no Estéticamente Ay Dios mío Queda genial Déjame entrar Me pincho con todo Esta podría ser nuestra nueva torreta El primer minibossi Nos siga acompañando No os voy a negar Que le tengo cariño A nuestro escorpión Y ahora podemos ir al rayo Llegará Ah por Bueno esto es bueno Para cuando entren Si llegan a entrar Le damos con el rayo Directamente a lo que esté Justo allá abajo Está bien eh Me vale Me sirve Bueno amigos También estuve leyendo Como siempre estoy leyendo comentarios Aunque no lo parezca Gente siempre leo Todos los comentarios Y me dijeron Y vi muchos votos Y likes a favor Que puedo ponerle Forcetame A este carrier Para poder montarlo Gente ¿Creéis que podré? Es que este no lo sé Vamos a intentarlo Vamos a poner Forcetame Este man Pues no me deja Ni montarlo este A lo mejor El grande Sí que lo podríamos Haber montado Pero este no deja No deja hacer nada Con este man No me lo puedo creer Ay no gente Si no se hubiese ocurrido Eso antes del Forcetame Quizás tendríamos A los dos carrier vivos Pero bueno Ahora tenemos a la cría Que no le puedo servir Mira que no me deja Criar ni el inventario Ay no he tirado a Yago He tirado a la rata de Yago No Ah también gente También Miren gente Alguien No recuerdo quién Me comentó Que puedo criar la rata Es verdad Sacamos una rata gente Están criando man Gente está Jason y Yago Están haciendo el amor Para Dios mío gente Pásenle clips Pásenle este clips A Jason y a Yago Están haciendo el amor Jason y Yago No por favor Nunca creí que vería esto Ay Dios Vamos a seguir domesticando Mientras Esta ya tiene mejorada Pamba Una más y ya está Le damos Eh por cierto Este es macho Y la otra es hembra Dime que si por favor Dime que si Que eres Que eres Que eres Macho no No sirve igualmente No sé si es buen dino No lo sabemos Pero no sirve igualmente Bueno a todo esto Llevo diciendo Desde que empezó el vídeo Vamos a valorar daños Pero entre una cosa y otra No puedo distraerme En fin Debería de colocar Pinchos Gente de metal Uh Loot Loot Gente loot Ay no Este es el cuerpo del carrier Tiene las monturas No man Eso está a punto de romperse Aquí está Faltan pintuas Está roto Muy roto todo Gente Los cíclopes Están bastante heridos Ah man Estoy loco de la cabeza Siempre se me olvida empezar Ah Con abrir la caja roja Siempre me olvido Eh Siguen haciendo el amor ¿Quién es la hembra? Jason es la hembra Uh Como lo está poniendo Yago Madre mía Se va a preñar imagino ¿Cuánto tardará Jason En sacar una cría? A ver Cinco minutos Jason va a estar peñado ¿En serio man? Bueno no pasa nada Esperamos Dios Tengo un montón de dinos de hombro Tengo un zoo en casa Literalmente man La ceneta de diablo Madoletze Una muy buena montura de tericino Eh Wow Pero no hay No he visto ni uno de hecho Está por caducar Por eso me quiero dar prisa Pam Let's go Vale Antes de poner el hombre O montarlo Ver cómo funciona Tengo que ver dónde está el otro El rastreador Rastreador Hasta allá Estoy ido por el otro lado man Voy 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 Espérame Achatín evolucionada Come Let's go gente Let's go Vale a este si le ponemos nombre Vamos a buscar nombre Tenemos Se puede montar Ah lo podemos montar de una Ay ni siquiera se mueve Vamos a colocar nombre Atreus Y gracias Bryana Por ser miembro del canal Let's go ¿Cómo va Jason? Dejo el hijo Jason has parido No le quedan Un minuto gente Un minuto Cinco segundos Sale el bebé de Jason Yago A ver a ver A ver Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien en la cámara lo vio salir volando o algo? A ver ¿Dónde está nuestro hijo? ¿De qué has hecho? ¿No te lo has comido? ¿Habrá salido volando gente y no lo he visto? ¿Dónde está man? Estoy ciego No sé si en la grabación Se habrá apreciado El bebé ¿O se habrá ido bajo tierra? No lo veo bajo tierra tampoco ¡Ah sí! Está ahí Mira Lo ven ahí No sé si lo he llegado a ver Ahí Mira Está ahí Aquí Ay no gente Está bajo tierra No me puedo creer que esté debajo de la tierra Nuestro hijo rata Míralo ahí al pobre No te puedo creer Ha salido en el inframundo A ver por cuánto está debajo Está nada gente Si rompo la escalera quizás Lo podremos salvar Vale Ahí Demoler Pam Vale Está aquí Ahí veis el nombre Pero Hola 162 Ah Por aquí lo vi Aquí Aquí Lo tengo Lo tengo Jason y ya han tenido al mini Thomas Pero que mini Thomas ha salido en el inframundo Mira las mini Thomas Thomas No por Dios Si me sigue sale de ahí Ha salido Mira Es demasiado chiquito Es demasiado chiquito Dios mío Gente No me lo puedo creer Es demasiado chiquito Mira Me lo como Hola hijo mío Se esconde mi barba Se esconde mi barba Qué bonito gente Espero que seas un gran guerrero con Bueno un poco mejor que mi escorpión La verdad He subido un nivel yo ayer Bueno hemos llegado al nivel máximo Let's go gente Vale vamos a usar a Treus A ver qué tiene Buah es lentísimo esto gente Esto nos va a servir para algo En serio Por favor dime que sí Puede pegar Puede escupirte en la cara Te vomita literalmente todo No es absolutamente nada más Pero nos sirve Al menos Para tenerlo aquí delante Y que dé la vida por nosotros Gente a ver Para contener y que no destruyan Los dejaremos aquí Para que contengan Y a Tempestad También lo colocaremos Por aquí delante Puede ser que mueran Pero pueden llegar a ser útiles En la guerra quizás Pongo a mini Thomas ¿Cuánto le queda? Aún le queda muchísimo a mini Thomas Por favor espero que duréis Al menos un golpe en la batalla 500 de vida No sé si van a durar ¡Ah! Dios mío Qué susto Qué susto No Dios What What ¿Cómo quita? Man lo han matado en dos segundos Es verdad que tiene bastante poca vida Pero le ha quiso Señoras hormigas ¿Lo hemos matado? Lo hemos matado What No What Ay qué susto Se empezaron a mover de repente Qué susto De hormigas Oh qué susto De verdad Casi me da un infarto Pues vaya Así que ha durado el dino Ah lo bueno que nos dan loot Gente 300 de armadura Oh man Estos son 100 Bueno esto sí que es malo Pero puedo hacer No no puedo hacer Esto cuesta mucho Tiene que haber gente Que esas hormigas Eran muy peligrosas Las han matado en dos segundos Quitaban 100 creo por golpe Hay que tener mucho ojo con eso Mira ahí otra creo He visto otra ahí No 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 Están matando al otro No Dime que lo ha muerto Oh no llega a darle No llega a darle No llega a darle Ay 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 Le vio el culo a la hormiga Wow como quita el Rex ¿No? Voy a tener que meterlo Porque si siguen apareciendo Estas hormigas lo van a matar Lo bueno que el Rex No sé qué pasa Quita 12.000 por golpe Creo que tienen las hormigas Es decir que reciben mucho daño De tus dinos No es posible que le quite tanta vida Ah está vivo eso ¿Veis lo que vi desde ayer Una hormiga de verdad? Está viva No me ataca a mí eh Pero si me bajo Si me va a atacar ¿No? A ver cuánto quita 109 por golpe gente Ha salido otra de ahí arriba Lo único bueno es que las reventamos De un solo golpe eh A ver que nos dio Oh what Nos ha dado una armadura De 650 Estas armaduras son una locura eh Encima tienen buena durabilidad Para ser de quitina Que la quitina no tiene nunca Nada de durabilidad Esto es de 600 No te creo Lo malo es que con esto Me va a hacer calor Pero tengo fortaleza subida Man peda ¿Cuántas armaduras tenemos? 2.700 de armadura En un segundo Matando 4 hormigas Por favor que salgan Más hormigas man Eh Tomás Quiere atención Eh ¿Qué quieres? Carne seca Bueno Tomás por favor No tengo eso man Mira que guapo voy todo de quitina Lo que debería hacer ahora Corriendo gente Sería cerrar esta zona de aquí Para evitar ¿Vieron esa chatina de 40 metros ahí? La chatina a nivel 100 volando Está caminando bastante extraño Normalmente hay que tener cuidado Oh Has salido un carabajo gigante ¿Puedo domesticar? Tiene pareja Ahí otro Aquí está el otro No lo había visto Si se puede domesticar man Están apareciendo insectos demasiado grandes La verdad que me da un poco de cosa Pero no son agresivos como las hormigas Y podríamos llevarnos uno Y tener un A ver A lo mejor están rotos gente Como las hormigas A ver Pam de una Let's go Oh Se puede montar No te puedo creer Ah es bastante ¿Cuánto daño tiene? 210.000 de vida ¿Esa maldita caracucha Tiene 10.000 de vida? Y también tiene 200 de daño Voy a domesticar a los dos Alape ¿Vieron eso gente? Esa pedazo caca de cemento Que hay delante mío ¿Te imaginas que me da como 100 de caca de cemento? Ah no me da 10 Bueno está bien eh Ha dejado otro man Que rápido Gracias La chatina en si no pega O sea esto si que pega Esto Pega así Te pega Pero la chatina creo que no tiene ninguna habilidad de pegar Igualmente tenemos tarde Podemos domesticarla No pasa nada Lo probaremos igualmente Esto para defender va a estar súper bien eh No sé si dejarlos dentro o fuera eh Como primera línea de defensa No estaría nada mal tampoco Ah pero vamos a colocarle el nombre Que no le he puesto nombre Vale Bueno aquí señores carabajo Vas a ser mío Vale Tiene nombre nuestro amigo Esta isla gente No para de sorprendernos en ningún momento eh Lo durante toda la serie O todo lo que llamamos de días Y esto me lo voy a llevar Esta caca plateada me lo voy a llevar Que me hace falta cemento para hacer las lápidas gente El día 90 Si llegamos al día 90 Ahí será el día que pondré las lápidas Vale Porque eso si será ya para el final Si no tendría que estar poniendo lápidas cada vídeo Y ojo Encima son pareja Van a pegar más fuerte Y van a aguantar más Perfecto Puedo tener hijos Puedo tener un hijo Caracucha No puede ser Que está pasando hoy Puedo tener un montón de bebés Tomas le falta una banda Madre mía En fin Creo que ya va siendo hora de empezar a arreglar la base Día ya 84 Hemos domesticado unas cuantas cosas Yo creo que ya va siendo hora de empezar a acomodar todo Ahora si lo que tengo que hacer es reparar todo esto Vamos a ello Mientras vamos a ver Esto soltará un huevo Se embarazará Que hace a ver Vamos a esperar Ha soltado un huevo Demasiado frío No importa Tenemos una zona de incubación aquí Buenísima Ay no me han roto esto de nuevo Siempre me lo rompen Que pesados todos rompiéndolo Ahí está Un minuto gente Un minuto sale No puedo apartarme de aquí Por si le entra frío Y se muere el huevo Me quedará aquí mirando fijamente el huevo Y Oh dios Me han salido dos Salió dos Lo reclamamos Le ponemos un hombre rápido Pan Perfecto Vale gente Y en un minuto puedo sacar Ojo 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 Nos ha llegado bastante tarde Pero podemos tener un maldito ejército De caracuchas gigantes Chetadísimas No es broma Que podemos tener un ejército de caracuchas ¿Cuánto tarda en crecer esto? Ala crece rapidísimo encima No puedo dar la atención Salen igual que el padre Y la madre Porque el padre y la madre están rotísimos Gente Voy a criar Un montón de estos bichos Y los voy a poner Como primera línea de ataque Voy a poner muchísimo Mientras voy criando Las caracuchas gigantes esas Lo que va a hacer Va a crear el nuevo muro de defensa Que os va a gustar muchísimo O al menos cuando yo vi el mod Me gustó Y creo que Va a quedar bastante bien ¿Habéis visto que crece más rápido la caracucha? El maldito mini Thomas Que sigue aún Que no es adulto Es que ya están Mira ya están listos Man Se van a tener que curar Pero no pasa nada Se curan en dos segundos Aunque voy a tener que ponerle carne Porque si no se van a morir Y lo vamos colocando Miren Esta va a ser la primera línea de defensa A partir de aquí Todo 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 lleno de caracuchas Vamos a estar rotísimos Los bosses van a huir de nosotros Van a huir ¿Sabéis lo que me serviría ahora gente? ¿Os acordáis el comedero gigante ese? Que lo utilizamos pensando que iba a ser indestructible Y no lo era Pero ahora nos serviría para que se vayan curando Aquí está Miren este Este de aquí Me hace falta metal sin hacer Pero lo farmemos Uy A ver como farmí este metal El pico chetado este A ver Ay dios mio Guad no lo había probado man Literalmente no me muevo ¿Habéis visto la cantidad de metal Que ha farmeado? He dicho Que teníamos problemas de metal Me parece que se han acabado Tengo que cocinar este metal Lo malo es que no puedo moverme Vale Y colocamos aquí un comedero ¿Hasta cuánto llega esto? Hasta aquí Y aquí justo colocamos otro Que lo van a romper No pasa nada gente Pues yo creo que con este ya me vale No me hace falta hacer uno más Mi hijo que ha nacido Ah mira lo que es enorme ya Es enorme Ah ya se crió What? Hay otro huevo Otro huevo No man Se buggeó Y no lo puedo sacar de ahí No tengo criopods Se re buggeó He tenido que demoler el cimiento Está buggeando en la pared Ya está Te vale sales En el cimiento Pero ahí está el herrillo Y ya no lo puedo sacar Bueno pues bien ¿Sabes qué? Tú te quedas aquí defendiendo Tú defiendes la casa desde aquí Oh gente Por fin Mini Thomas Ya está Mini Thomas Ven a mi hombro Ahí está Miren amigos Tengo a Mini Thomas en mi hombro Let's go Bueno ahora lo que voy a hacer Va a ser crear Más antorchitas de pie Pero ponerlas en otro lado Porque se me buggean Los pobres dinos Oh nació mi hijo Pamba No sé por qué se nos acaban Ocurriendo tantas locuras Espero que salga bien Pero sigo sin reparar nada Voy a reparar Ya está Repara Me pongo reparar ya No voy a distraerme con nada más Con nada más Es que me pones algo delante Y ya estoy distraído Voy a agarrar al Rex un segundo Para llevar un poco de metal Habéis visto al Rex Que parece como que tuviese Un faro de luz literalmente Pero no es un faro Es mi propio faro de la mano El que llevo Han salido dos Han salido dos Ahí tengo que ir a reclamarlo Sé que estos nombres Son para el titán Pero como ya se lo puse Vente se lo pongo a este ¿Vale? No se puede cumplir Aquí tenemos la forja Y tengo que llevar el metal Ay Dios mío Agarramos todo Miramos para ahí arriba Y mira que rápido lo hacemos En dos segundos Te pasamos un montón de metal Agarramos todo Llego Llego Llegué Let's go gente Y así de fácil Con opa trucos Se puede pasar todo rápido Ya va cogiendo forma Nuestro ejército De escarabajos Con nombre de su ¡Ah! He salido dos más A ver nombre Tenemos dos más Para nuestro ejército Los alejamos de ahí Y bueno Como me voy diciendo Hasta que los vi Miren como va Va bastante bien Tienen que curarse Que ahora se están curando Bastante rápido Así que nada gente Vamos a dejar de perder tiempo Por favor quiero reparar esta casa Y pamba Oh man Llevo un montón de rato Construyendo Reparando Reclamando Esto va a ser la última tanda Ya de De Doom Beatles Tengo un montón Alaska Perfecto Y el último Juanito Pamba Uf Finalmente gente Esto va a ser los últimos Doom Beatles Porque creo que ya están justos Para reinar Toda esta zona Ya vais a ver Aún no he hecho lo que quiero mostrarles De construcción Pero ya he hecho Digamos Todo lo básico He rellenado todo de pinchos He puesto más pinchos de metal Porque tenemos un montón de metal Y creo que la zona de pinchos Está reparada Toda la base está reparada Bueno me falta reparar En si la base aquí Pero bueno Esto no pasa nada Luego lo reparo Pero creo que ya está todo Y miren Todo un tonto Por aquí Todo lleno De estos escarabajos Por todo Esto no les he puesto nombre Porque ya he puesto demasiados nombres Y no quiero que todo el video Sea estando poniendo nombres ¿Vale gente? Así que hasta aquí Llegarán los últimos dos Y yo creo que está bien Ahora lo que voy a construir Gente Es eso que os dije Que estaba del mod A ver si lo puedo encontrar A ver Pamba creo que se escribe así Miren Todas estas estructuras Súper primitivas Y está súper bien Por esa razón Me hubiese gustado tenerlo Al principio Porque creo que al principio Queda muchísimo mejor Pero bueno No pasa nada gente Al menos lo vamos a ver Este es el que tenemos que hacer Y los voy a mostrar Ahora mismo Para que vean cómo es Vale estoy haciendo unos cuantos Tengo que hacer bastantes Pero bueno Tengo bastantes días Por esa razón Me he puesto a construir Desde el principio No son muy grandes Pero puedes colocarlo De esta manera Como si fuese una pared normal Y van a aguantar A ver cómo se ve Gente voy a colocar Las que he hecho Miren amigos Se ven de esta manera Estos muros Por esa razón Al principio Se quedó brutal Está bastante guay Le da un toque más De resistencia incluso Y también estéticamente Queda bastante bonito Como ven Esta es la construcción Tiene 10.000 de vida Son de madera Únicamente es verdad Que lo puedo romper Cualquier cosa Pero creo que está muy bien Así que todo el día 88 Me quedaré haciendo esto O parte del día 88 Me quedaré haciendo esto Para ver cómo queda Gente Let's go Creo que ya hemos acabado Toda la muralla Esta Y gente miren Aquí ya están nuestros Escarabajos curados Junto Ah que se han acabado Toda la carne incluso Tengo que poner más Como ven así queda El muro Y también he puesto Este marco de puerta De dino Que viene incluido También en el mod Está muy muy guay Porque es por donde Suelo entrar y salir yo Y también miren Todo 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 Está puesto Me ha tomado prácticamente Todo el día 88 Pero creo que la base Ahora está mucho más segura Nada que ver Desde el principio Que era súper insegura Ahora tenemos Muro Pincho de metal Un montón de pinchos Marco Y Esto es descarabajos Pero para proteger Junto a todo esto Gente Creo que únicamente Me falta hacer balas Que va a ser lo que me voy a hacer Que va a ser lo que voy a hacer El día 89 Que siempre lo dejo para el final Porque es lo que más pereza me da Pero Lo bueno que tenemos también Bastante metal Y podemos hacer al menos No tantas balas Pero sí Al menos para Para pasar este día Pero antes gente Lo que quiero hacer Antes de cerrar todo Quiero ir a matar Las achatinas Los trilobites A ver que nos pueden dar Ah de verdad Man Nos salen por aquí Vamos con los ciclopes A ver que onda A ver señor 1400 El Rex le quitaba De una 15 mil O por ahí Vale me ha dado loot Me ha dado loot Que es lo que buscaba Una espada de 300 Me ha dado esto Que ya tengo No me hace falta Bueno esto lo tiramos Pero la espada Nos la quedamos Ah me he puesto a gritar Sin querer A ver Ahí está Con esto Con el puño Farmea Y por aquí Estaba la chatina Gigante Que nos va a costar Uy cuando se haga bola Gente que voy a tardar 80 años En matarla No sé si matarla O dejarla viva Porque si me van a estar dando Bueno vamos a matar una A ver que onda 1400 Y se ha hecho bola A ver No le quito 400 Ahora voy a tardar 4 años Tiene que estar casi a punto Más o menos Ahí está Perfecto Me ha dado cosas A ver Bueno me ha dado armadura Y la vamos a farmear obviamente Bueno si le vuelvo a gritar Con el puño De esta manera A la otra la voy a dejar viva La verdad que me da un poco de pena Tener que eliminarlo Así que la voy a dejar viva Y quiero que vaya haciendo Caca de cemento Para hacer las lápidas O cosas que nos dan a falta Con cemento Vale 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 Voy a agarrar Todas las armas O toda la munición Que tenga Para esta noche amigos A ver que tengo Creo que tengo algunas O sea las armas de mod No tienen casi balas Porque me hace falta Una mesa especial Que aún no he podido hacer Porque me hace falta Bastante electrónico Y eso Así que voy a tener que ir con esto Pero tenemos el revólver Con 300 balas gente El revólver va a ser nuestra salvación Igualmente cualquier cosa Siempre tenemos A nuestros dinos Simplemente la munición Se utilizarán Cuando estén los dinosaurios O el miniboss por fuera Vale gente Ya si está adentro Habrá que subirse a los dinosaurios Posiblemente Dicho esto gente Pues simplemente Me queda esperar Y ver si hago alguna Que otra bala O alguna tontería Pero hay que esperar gente Al día 90 Así que amigos De hacerme suerte Vamos a ello Amigos oficialmente Ya estamos en la noche Del día 90 Y por ahora No se ve ninguna vida De algún boss No se ve nada Nuestro ejército De escaracuchas De escarabajos Ya está ahí listo Para enfrentarse A lo que tenga que venir Yo me pondré aquí arriba A ver si desde arriba Lo vemos O vemos que está por venir Tuvimos al gole Y la verdad No veo nada Por ahora No veo absolutamente nada No quiero salir A investigar Porque me da mucho miedo Pero bueno Podríamos ir con un escarabajo O algo Madre mía Me he caído desde ahí Vamos a investigar gente A ver si hay algo No se si es buena idea Hacer esto un día 90 Pero bueno O sea un día de boss Pero con las caracuchas Vamos a poder intentarlo A ver vamos a ir con este Por favor Que no me mate nada A ver gente Es que no veo nada Es raro que no haya nada No voy a hacer Que me respawne en la cara El miniboss A no ser que sea Súper chiquito El miniboss o algo Pero normalmente Siempre han sido Criaturas bastante grandes No hay nada gente Dentro de la cueva A lo mejor está dentro de la cueva No Ay Dios mío Le vería la vida o algo Tengo miedo gente Tengo miedo de estar aquí fuera Honestamente Está por amanecer ya eh Van a ser las 4 de la mañana Y aquí amanece A las 4 de la mañana Pero no veo nada eh Por favor que no me empaten Veo vida ahí Ah no Pero ese de mi golem No hay nada Gente no hay nada Está amaneciendo ya literalmente Estamos en el día 90 Y no veo nada Veo la vida esa Que pensé que era de un boss Pero es de mi De mi golem domesticado El último Por la noche gente No ha pasado nada Vamos a ver si por el día Pasa algo Pero es raro Te imaginas que no aparezca Nada el día 90 Y nos lo pasemos Simplemente dando vueltas Con el escarabajo este Aquí está la chatina Bugueada en mi escarabajo Puedes dejarlo por favor De aplastarlo Voy a dejar estos manes aquí A lo mejor Por eso no viene el mini Han visto que tenemos Un ejército aquí en la puerta Y no quiere venir ¿Tuvimos daño? La verdad que tiene bastante daño Esos escarabajos eh No sé si ese daño será Como el daño que nos hacían A nosotros las hormigas Blanquera bastante exagerado En comparación a lo que hace una hormiga Si es así estamos bien eh Pero no veo Absolutamente nada gente Por esa razón estoy bastante tranquilo Aunque un poco preocupado Por si a lo mejor aparece algo De los cielos Ya sea el ovni Que vimos hace unos días O cualquier otra cosa Pero no hay nada eh Bueno voy a estar esperando Hasta que aparezca el miniboss Y pongo el momento Vale gente Pero por ahora Está todo muy tranquilo Demasiado tranquilo Y eso me está asustando Pero bueno gente Voy a esperar a que salga el miniboss Voy a esperarlo ahí arriba Finalmente amigos Finalmente apareció ¿Y eso qué es? Uy 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 Al titán Al titán Al titán Al titán Gente eso es eso Estaba tirando fuego Por la boca Y está haciendo muchísimo daño Vale 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 Aquí no me ha Uy no Estaba volando mis caracuchas Estaba volando mis caracuchas Hagan algo por dios Hagan algo Está quitando muchísima vida Por favor Algo me ha hecho Algo me ha hecho Algo me está haciendo Ay gente Esto es peligrosísimo Mira mira Está tirando Es radiación Escucha radiación Caracuchas Hagan algo No se quedan inquietas No va a matar cosas No me pongo ¿Qué me pasa? Algo me está haciendo Creo eh Estoy escuchando como radiación No ha matado Ha matado las caracuchas Eh tú Deja de matar cosas Por favor No pero como empuja man No me empujes aquí No me empujes aquí No me puedo mover Gente no puedo dar la vuelta No puedo dar la vuelta Viene me está empujando Y si se explota ¿Qué es esto man? Es un giganoto Redactivo ¿Qué es esto? No se muere Se lo estoy quitando Dos mil por golpe Uy me desmontó Me desmontó Me desmontó Me desmontó Me desmontó gente Uf Deja de matarlo Por dios Muere Dios 17 mil Le quitamos 17 mil Esto le quitó muchísimo Muérete man Voy a tener que sacar Otro titán gente Voy a tener que sacar Otro titán No Acá no Acá no Ataca Salgo No no hagas eso Por favor No 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 Pero muévete Maldito titán Barre lento Ataquen Por dios Ataquen Me está matando todo Mátenlo Mátenlo Dios 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 mío No Qué masacre ha sido esta Maldita sea con el slow Que me estaba metiendo No podía moverme Ay no gente Y este por qué Este que pega ahora ¿Qué pegas? ¿Qué pegas? Ya está cálmate Cálmate No te puedo creer Gente Se está muriendo El bicho Si we no Se está muriendo Todo envenenado No te puedo creer No 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 Gente no no Esto está Me ha roto toda la casa Man ¿Qué hace? Se sigue muriendo todo Se están ahogando Se están ahogando Se están ahogando Gente se están ahogando Ven aquí Deja de No No gente Qué desastre No este no te subas Este no te subas Ese se está ahogando también No te puedo creer gente Man Ha sido un maldito microsegundo El que se ha acercado a la casa Y ha eliminado casi No sé cuántas bajas hemos tenido No sé cuántas bajas hemos tenido ¿Qué ha pasado en un microsegundo con ese boss? Nos está ahogando ese golem seguro También Esos son los que se han muerto ahogado ¿No? Madre mía Qué desastre Es que no entiendo dónde va ese man Ven aquí Deja de meterte en el agua Por Dios Míralo ahí viene Ahí viene por debajo del agua ¿Qué haces aquí? ¿Dónde ibas? Ya sé lo que estás Si te estás huyendo de casa ¿No? Sí Yo también huiría de esta casa Pero bueno Hay que seguir luchando amigo Man No quiero ver ni las cantidades muertes Que hemos tenido en casa Es que ha empujado todo Ha roto todo Quieto Deja de huirte Madre mía Gente Hace un desastre Mira hay pulpos ahí pegándose Bueno pegándose en el pulpo muerto Gente No Nuestro ejército Menos mal que tenemos los titanes Si los titanes hubiésemos muertos Nada podía contra eso Creo yo Nada Nada de lo que yo tenía Iba a poder contra eso Pinzas murió No 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 gente No me lo puedo creer Pinzas Ha fallecido No Pinzas ¿Por qué nos dejas? Pinzas No Aquí hay otro cuerpo creo Cherry No El león Encima ha dejado nuestro golem Este de aquí Traumatizado No quiere volver a casa Bueno vamos a ver gente Si ya está nuestro Creo que sí Sí creo que sí gente Creo que sí Tenemos a este increíble Giganoto radioactivo O dinosaurio radioactivo Miren 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 Aquí está Dios esto fue lo que Y me he vuelto a buggear ¿Qué me pasa? Míralo Míralo Es enorme Deja de romper cosas por favor Amigos Miren Bueno no sé si se ve A ver desde aquí Tenemos a este increíble miniboss Para nuestros últimos 10 días finales Así que Dejen un nombre en los comentarios Para este dino Y no olviden suscribirse Activa la campanita Y nos vemos en los últimos 10 días finales De esta serie Let's go